Música Bueno, verdad, compañeros, para continuar con este compartimiento de estrategia, verdad, vamos a ver el propósito que hoy es estimular en los estudiantes el hábito de la lectura. Ahora, sabemos nosotros que los estudiantes tienen dificultades en la lectura. El por qué, sabemos que son muchas las dificultades, los problemas que ellos presentan. E inclusive nosotros como docentes no nos gusta leer. Y para iniciar vamos a compartir la estrategia, verdad, juguemos a pensar. Esta estrategia nos va a permitir despertar en el estudiante habilidades para el hábito de la lectura. También para que ellos se enamoren de leer mediante la observación, verdad, de un dibujo. Aquí tenemos nosotros la lámina, partiendo de allí vamos a generar una discusión con nuestros estudiantes. Observemos detenidamente la lámina para que después nosotros consolidemos de qué va a tratar la lectura el día de hoy. Hoy estamos observando esa lámina, podemos ver de qué tratará esa lectura, quiénes están en esa lámina, qué elemento observamos, dónde se da esa lectura, verdad, en qué lugar, qué sucede allí. Partiendo de eso quisiera escuchar a ustedes, docentes, qué observan. La profe pregunta a los niños y niñas, ¿qué observan en la lámina? La, el, profe, estimula a las, los, niños, niñas de hablar en oraciones completas. Observamos un bus, etc. Ahora vamos en sí, ¿de qué tratará la lectura que vamos a leer el día de hoy con todos los elementos que ustedes han observado? Las y los niños narran de qué trata la lectura según ellos y ellas. También aquí nosotros traemos, verdad, las palabras que se relacionan con la lectura, verdad. Tenemos aquí la palabra yagual, tenemos la palabra, ahí tenemos la palabra gallina, lánguidas, tenemos la palabra alunadas, berrinche, frágiles. Sarnoso, arrullador, cipotes, tropa, perro, marimba, y tenemos brutas. Todo este vocabulario está en la lectura que vamos a leer, verdad. Tenemos todo, partiendo de ese vocabulario, ahora me pueden ustedes contar, narrar, de qué tratará esa lectura. Las y los niños narran de qué trata la lectura según ellos y ellas. Con todo ese vocabulario que está, además de eso, en la lámina, ¿cómo se llama el título de la lectura? Las y los niños, niñas, dicen, ¿qué título pondrían a la lectura? Bueno, queridos maestros, la lectura que vamos a leer hoy se llama El viaje, y quien tiene un premio el día de hoy es el profesor, ¿verdad? El niño, niña, que adivina el título correcto, se gana un premio o un estímulo positivo. La, el profe, reparte la lectura entre los y las estudiantes. Vamos nosotros a leer esa lectura, ¿verdad? Respetando los signos de puntuación, respetando, ¿verdad? Las preguntas. Me gustaría que uno de ustedes inicie la lectura y después le conceda el deseo de leer a otro compañero. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Su nombre, maestro? Roberto. Entonces, ¿su nombre? Walter. Walter inicia la lectura, ¿verdad? Entonces, donde él, un párrafo, y dice él, invito al profesor Roberto que continúe la lectura. Y Roberto, invito a tal que continúe la lectura. Para que todos sí, para que todos participemos. El viaje. Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos para que se detuviera. Invito a mi amigo, el profesor Roberto, que continúe la lectura. Indias bruta, dijo el chofer, como si es caballo el que voy manejando. Las mujeres discutieron el precio de la llevada con el conductor. Al fin, treparon. Invito al profesor Alejandro Iglesias. Las, los niñas y niños continúan invitando el uno al otro a leer un párrafo hasta finalizar la lectura. Luego, la, el profe lee la lectura en voz alta y las y los niños y niñas siguen con la vista. El viaje. Fernando Centeno Zapata. Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos. A ver muchachos, ¿qué relación existe la lectura con la lámina y con el vocabulario que tenemos? ¿Existe o no existe relación? ¿Existe, verdad? ¿Qué podemos, qué significa la palabra yagual? La, el profe pregunta a las niñas y niños que expliquen una por una las palabras del vocabulario desconocido en la pizarra. Nosotros para, para trabajar bien la lectura, debemos de trabajar con el vocabulario. Existen dos tipos de significado, según el contexto que estamos leyendo y según el diccionario. Me decía él, está el significado de base, que es el significado que tenemos en el diccionario. Pero también existe el significado según el contexto, según la lectura. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar bien con los niños. Porque, ¿qué? ¿Quién me dice qué es la palabra marimba? Marimba, marimba es un instrumento musical, ¿verdad? Es un instrumento musical. Pero, si lo adecuamos a la lectura, ¿qué es marimba? Un conjunto de personas. Un conjunto de personas que van allí, es una marimba, como cuando nosotros, que van juntos, ¿verdad? Muy bien. Las, los, niños, niñas, explican el vocabulario según el significado en el diccionario y según el contexto de la lectura. Nosotros a los niños tenemos que darle todo el vocabulario nuevo. Porque decía algo muy importante un maestro, los niños no entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos primero el vocabulario que está en la lectura. Aquí, en esta lectura, hay valores. Hay valores, ¿cómo? Negativos y hay valores positivos. ¿Qué valores positivos hay en la lectura? Las, los, niños, niñas mencionan los valores positivos y negativos que encuentran en la lectura. Nosotros, a nuestros estudiantes, todo eso le debemos de enseñar en la lectura. Para que la lectura, además de que él sea agradable para leerla, él tenga un hábito para la lectura diaria. De todas estas palabras, yo quisiera que ustedes me seleccionen, me identifiquen, ¿cuáles son sustantivos? Las, los, niños, niñas pasan en orden y colocan los sustantivos en la columna correspondiente. Gallina, ¿qué sustantivo es? Común, ¿verdad? Pero al niño no hay que decirle. Común. ¿Pero por qué es común? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Es un sustantivo común. Porque, ¿verdad? Sabemos que los sustantivos comunes son los que nombran a la especie, a los animales de su propia especie, a cosas, ¿verdad? Y se escriben con letras minúsculas. Minúsculas. La, el profe explica los diferentes tipos de sustantivos a las niñas y los niños. Los sustantivos, perro, gallina, cipotes, vieja, vehículo, tropa y marimba. ¿Qué me dicen ustedes de la palabra vieja? ¿Qué cosa es un verbo? ¿Será un adjetivo o sustantivo? En eso debemos de tener cuidado con los estudiantes. Porque en la lectura es un adjetivo calificativo, porque está calificando cómo era la señora. Una señora vieja, dice, ¿verdad? Las, los, niños y niñas pasan uno por uno a la pizarra, buscan los adjetivos y los colocan en la columna correspondiente. ¿Qué me dicen de la palabra arrullador? Verbo. ¿Será verbo? Sí. Fíjense bien según la lectura. Ah, es un adjetivo. Es un adjetivo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, muchachos. Entonces, ¿verdad? Esta lectura, entonces, ¿cómo se llama la lectura? El viaje. ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura? ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura, muchachos? Berrinche. Berrinche. ¿Qué otra palabra? Viejas. Ventana. Ventana. Chunche. Chunche. Marimba. Cipotes. Marimba. Chingaste, ¿verdad? Entonces, nosotros, al leer una lectura, debemos de tener mucho cuidado de explicarles en sí este vocabulario a los niños, partiendo en sí de la observación de la lámina, ¿verdad? Tenemos nosotros todas estas palabras, pero también debemos, ¿por qué se les dio a ustedes ese diccionario? Porque aquí existe relación, ¿verdad? Según desgreñadas, es una persona que anda, que no se peinó, anda despeinada, ¿verdad? Charraluda. Eh, charraluda, como dice ella. El chingaste, porque le pueden decir los niños, profi, que chingaste, chingaste de café. Sí, pero según ya científicamente, ya hablando con un vocabulario léxico, porque nosotros, a nuestros estudiantes, debemos de enseñarles a hablar con un significado, como les digo yo, rico en expresión. Porque no le vamos a decir, allá viene el chunche, no, allá viene el bus, con su palabra. Porque, ¿qué pasa, muchachos? Muchos estudiantes después van, salen fuera de lugar y tienen que utilizar el vocabulario que ellos. Pero, ¿cómo se le llama al vocabulario propio de cada región? ¿Qué pasa, muchachos? Y además de eso, muchachos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos, debemos de leer para que el niño viva lo que está leyendo. A veces nosotros nos quedamos como neutros en la lectura. Nos quedamos neutros. Que no respetamos nada, pero si el niño hace vivenciar la lectura, ¿qué va a permitirle a ese niño? ¿Qué va a permitirle? La comprensión lectora. Además de eso, ¿qué más le va a permitir, muchachos? Analyzar la verdad. Miren, y nosotros, como maestros, debemos de tener mucho cuidado. Hablamos de Caupolicán, hablamos del trópico, hablamos que nuestro poeta Rubén Darío, pero nosotros no nos adentramos en sí. ¿Quién era Rubén Darío? ¿Qué hizo Rubén Darío? ¿Qué países conoció? ¿Cómo fue su vida? Entonces, todo eso nosotros... ¿Por qué Rubén Darío escribió Caupolicán? ¿Qué situación estaba pasando él cuando escribió eso? A ustedes que le digan al niño, ¿quién era Fernando Zapata? Y nosotros desconocemos y nos vamos a las aulas de clase y no sabemos de la persona, del autor de esta lectura. Ah, ustedes tenemos que decirle al niño que esta lectura, ¿verdad? Es de Fernando Zapata y hablar algo de él un poco y después leer la lectura. Porque nosotros leemos, pero no le decimos quién es el autor de esa lectura al niño, ¿verdad? Entonces, esperamos, ¿verdad? Que esta estrategia que juguemos a pensar, así se llama la estrategia, nos sirva mucho en nuestra aula de clase. Para continuar, profesor Alabel, le dará unos papelitos para que con esa lectura, como ustedes ya la tienen en sus manos, un grupo va a hacer un sociodrama y lo va a pasar a presentar, otro grupo va a hacer una canción y otro grupo va a hacer un poema, ¿verdad? Y entonces, después van a pasar al frente a presentarlo, ¿verdad? Entonces, lo que le corresponde a cada quien, eso van a pasar a presentar aquí. El grupo que termine primero va a tener un premio. Las, los, niñas y niños se dividen en tres grupos. Un grupo prepara un sociodrama, otro grupo prepara una canción y el tercer grupo prepara un poema. Después, los tres grupos pasan al frente y presentan su sociodrama, su canción, su poema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!